Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló a ella gracia y benevolencia delante de él más que de todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de bástil. Amén. Amén. Mi reflexión en esta mañana, mis hermanos, pueden sentarse, pueden tomar asiento. Mi reflexión en esta mañana se llama, de campesina a reina. Dígale a su hermano, tóquenle, de campesina a reina. De campesina a reina. Y Dios me confirmó esta palabra con la hermana Sonia cuando dijo que era una campesina que no tenía estudio, ni tenía instituto bíblico. Y me tocó porque yo quería que Dios me diera una palabra confirmándome lo que Dios puso en mi corazón para predicarle a ustedes en este día. ¿Ok? Señor. El libro de Esther es uno de dos libros que lleva nombre de mujer. Libro de Esther y el libro de Ruth. Y el libro de Esther es el único libro en la Biblia que no menciona la palabra Dios en ninguno de sus capítulos. La historia de Esther se llevó a cabo en el año 485 al año 435 antes de Cristo. Lo que conocemos como la era común para los científicos. Antes y después de Cristo para nosotros. Esther se llamaba Hadassah. Su nombre, el significado de su nombre es monte, arbusto o matorra. Después se le cambia a Esther. Su significado es estrella. Ese es el significado de Esther. Sucedió en Babilonia en la ciudad de Susa. En el reinado del rey Azuel. El gran rey sirio que reinó en 127 provincias. Desde África hasta la India. Esther fue una joven valiente que Dios utilizó para salvar a su pueblo Israel. De la destrucción y exterminación por mano de los enemigos. Esther y su tío Mardoqueo fueron unos de tantos que se quedaron en el exilio. En forma voluntaria después de haber sido liberados de la esclavitud babilónica. Fueron parte de un grupo de por lo menos 50 mil personas que decidieron quedarse en Babilonia. Siendo una pequeña niña quedó huérfana de padre y madre. Y su primo que era mayor de edad la adoptó. Qué lindo que ahí en ese libro dice que él tomó la responsabilidad de adoptar a su sobrina. Qué lindo cuando alguien se puede hacer cargo de un niño en necesidad. Y puede adoptarlo y criarlo como que fuera de uno mismo. Me pareció un acto muy hermoso de parte de él. Convirtiéndose así en un primo tío. Mardoqueo se convirtió en un padre para la niña, tutor y mentor para la joven huérfana. Mientras su tío trabajaba en una posición para el gobierno sirio. Esther mantenía todos los quehaceres de la casa. Ella hacía todo. Esther tenía aproximadamente 20 años de edad cuando se lleva a cabo el relato bíblico. Y cuando fue escogida para reemplazar a la reina Báscara. Después que esta fue destituida por no querer bailar desnuda en la fiesta del rey. Una práctica muy común entre los reyes de esa época. La reina Báscara fue una mujer con dignidad. Ella era hija del rey Belzabar. Y era una mujer con mucho respeto propio. Y una mujer de valores y principios. Que no comprometía por nada y prefirió perderlo todo. Pero no perder su dignidad. Mujer de Dios, no pierdas tu dignidad por nadie ni por nada. Tú eres una mujer de Dios. Dios te ha pactado para él. Cuida tu forma de vestir. Tu forma de hablar. Tu forma de actuar. Tú eres el ejemplo para tus hijas. Tú eres el ejemplo para cada familia. Y más que todo el ejemplo para la iglesia. La fiesta duraba por 181 días. Que era aproximadamente unos 6 meses. Y después se añadía 7 días más. Para un total de 187 días en fiesta. Se celebraba la victoria del imperio. Y se invitaba a príncipes, magistrados y oficiales de las 127 provincias. Era una fiesta para demostrar poder, riqueza y fortuna. De modo que aún las copas eran de oro y no había una igual. Era una fiesta de esplendor y gloria humana. Como se dice en mi país, ellos tiraban la puerta por la ventana. Se botaban. Cuando la reina decide no salir a bailar. Cuando se niega los deseos del rey y sus invitados. Tanto el rey como los invitados se pusieron enojados. Y para evitar que las mujeres del reino hicieran lo mismo. Y se rebelaran a sus maridos. Porque iba a ser una revolución si la reina lo hizo. Decidieron tomar cartas en el asunto. Y la reina Basti fue destituida. Su suerte no se conoce. Aún no se conoce la suerte de ella. Después de un año el rey decide buscar una sucesora. Después de recibir consejo de sus sabios y los príncipes sirios. Así se lleva a cabo el primer concurso de belleza. Está registrado en la Biblia. Ese fue el primer concurso de belleza. Entre jóvenes vírgenes hermosas de las provincias del rey Azuero. Por lo menos hubo unas 127 concursantes. Una por cada provincia. Esther fue una de las finalistas. Y le pusieron un eunuco a cargo que se llamaba Hegay. Que era el guarda de las mujeres del palacio. El encargado de todas las mujeres del palacio. Y él mismo se hizo a cargo de Esther y le puso siete doncellas para su tratamiento de belleza que constituía en paños de leche de cabra, en perfumes, tratamiento para el cabello y maquillaje. Y me imagino yo que quizá una le arreglaba las uñas, la otra le hacía los pies. Todo lo que ellas encargaban era el cuidado de Esther. Que estuviera preparada y lista para cuando el rey la llamara. Entre todas las jóvenes que participaron, Esther fue la ganadora, alcanzando así la corona recia y real, que la despojaron a baste. La belleza, el porte y elegancia de Esther la hicieron la ganadora del sectámen. Enamorando y cautivando el corazón del rey Azuero. Dios la lleva a ese lugar por un propósito y gracia divina. El Señor tenía un hermoso plan para su vida en el palacio. Dios siempre tiene un propósito para ti. Dios te va a llevar de un lugar a otro para bendecirte. Mardoqueo siempre estuvo cerca de su sobrina. Qué bonito cuando tenemos personas que están cerca de uno. Y que si uno tiene una necesidad, esa persona puede ayudar a uno. Es muy hermoso. Contemplando desde la puerta del palacio, cada vez que la joven reina pasaba con sus consellas. ¿Cuántas veces la recordó corriendo en el campo? Y ahora, como toda una mujer caminando por el palacio, de rey, como la reina más bella del imperio. Como todos ustedes saben, yo soy de la República Dominicana, de Santiago. Y mi pueblo, yo soy de campo. Mi pueblo se llama Palmar Abajo, Villa González. Donde está ubicado en la falda de la montaña. Esa era la vista que yo tenía cada mañana. Me crié en el campo y puedo imaginarme a la reina Esther, que se llamaba Jadaza. Caminando por el campo, jugando con los pollitos, ensuciándose. Toda piojosa, toda mugrosa. Ayudándole quizás con los quehaceres de sus tíos. Me imagino que quizás hasta le daba de comer a los animales. Algo que yo hacía también en la República Dominicana. Incluso me comía también los cuis, que le dicen curis. Comí bastante. Y yo me imagino lo que Dios hizo. Sacarla del campo al palacio. Algo que Dios hizo similar conmigo. De vivir en el campo, de ayudarle a mi papá a sembrar verduras. A ayudarle a mi mamá a darle de comer a las gallinas, a los pollitos, a todos los conejos. Y Dios me trajo a este lugar para un propósito. Del campo a la ciudad. De donde pasaba hambre al país que fluye leche y miel. Dios es maravilloso. Por eso me gustó mucho esta historia. Porque yo la pude vivir. Pude sentir lo que estaba leyendo. Mardoquillo descubre un plan para el asesinato del rey. El rey le honra por declarar la conspiración de unos eunucos contra el rey. Y envía a su siervo Amán a honrarlo. Amán era el segundo en el reino. Amán ya tenía problemas con Mardoqueo. Porque entre dos, entre todos los servidores del palacio, el único que no le honraba era Mardoqueo. Que a su vez era judío y por lo tanto no adoraba ningún hombre. No adoraba ningún dios falso. Eso le molestaba mucho a Amán. Que buscaba ocasionarle la muerte. Nunca falta alguien en tu vida que va a querer verte muerto. Nunca falta alguien en tu vida que te va a tirar lazos para que tú caigas. Tienes que tener mucho cuidado. Amán decide acabar con los judíos por causa de Mardoqueo. Y fabula un plan para llevarlo a cabo. Algo similar a lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Mató más de 5 millones de judíos de una forma bien cruel. Ustedes conocen la historia. De una forma súper cruel. Mardoqueo se entera y decide decirle a la reina Esther los planes para la extinción de los judíos por parte de Amán. Nadie sabía el origen de la reina Esther. Su tío Mardoqueo le había prohibido que lo revelara. Pero ahora, en este momento, le recuerda su tierra, su origen, su nación, sus costumbres y su tradición y su religión. Recordar la misma suerte le iba a pasar a ella en cuanto a la orden decretada. Es bueno recordar de dónde vienes. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu cultura? Enséñasela a tus hijos. Que tus hijos sepan que tú comes mangú, salchichón y salami. Que coman pupusa. Que coman bandeja paisa. Enséñales la cultura. Ellos no son americanos. Ellos son de descendencia hispana. Y por lo tanto, debemos enseñarles la cultura. No sintamos vergüenza por lo que somos. Ellos tienen que aprender de dónde venimos. O sea, no pienses que te vas a librar por estar ahí. El tiempo del plan de Dios había llegado para la joven reina. De salvar su gente. Y a su tío Mardoqueo le dejaba saber que para esa hora Dios la había llevado al palacio. Dios tiene una hora exacta para ti. Donde Dios te va a mover de un lugar a otro. Quizás estás aquí ahora y te vas a mudar a otro lugar. Dios a mí me sacó de la República Dominicana para este tiempo. Porque Dios tenía un propósito y un plan para mi vida. Ya quizás no hubiese llegado a donde estoy ahorita. Dios es perfecto. Dios se va a glorificar. Y el tiempo de Dios para tu vida, Doris, va a llegar. Dios es maravilloso. El plan estaba para ejecutarse. Y Esther recibe las instrucciones de su tío. Qué lindo cuando tú puedes recibir las instrucciones de otras personas. Cuando te puedes someter sin enojarte en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Es algo muy bonito poder uno recibir las instrucciones. Entra en ayuno con sus doncellas. El ayuno rompe todas las cadenas. Bien lo dijo nuestra hermana Sonia. Hay que ayunar y hay que estar en oración. Le pidió al pueblo que ayune con ella. Y le mandó a decir a su tío que irá ante el rey. Aunque no era su tiempo. La reina solo iba cuando el rey la mandaba a buscar. Pero ahora era un asunto debido a muerte. Para su pueblo y ella decide ir al rey. Esther expresó esas palabras profundas de la Biblia. Si muero, que muera, pero veré al rey. Repita conmigo. Si muero, que muera, pero veré al rey. Ella estaba dispuesta a lo que fuera, pero ella tenía que ver al rey. Qué lindo es servir a Dios y entregar todo por la visión de Juan 8.7. Lo mismo que dijo el hermano Guillermo, la hermana Cecilia y la hermana Sonia. Yo moriría por esta obra. Yo quiero desgastar cada día de mi vida por servirle al Señor. Yo quiero dar lo que más pueda. Que Dios saque de mí que yo pueda dar más, más de lo que yo pueda. Y lo mismo para su pastor. Esta es la vida de su pastor. Su pastor vive por Juan 8.7. Su pastor desayuna a Juan 8.7. Su pastor almuerza a Juan 8.7. Cena a Juan 8.7. Yo creo que hasta habla dormido con Juan 8.7. Él tiene pasión por esta obra. Vamos a comprometernos. Vamos a comprometernos a que esta obra siga adelante. Dice. Cuando el rey sale enojado del cuarto del banquete, Amán en su desesperación se tira sobre la reina. Y cuando regresa el rey se enoja, le dio una gran cólera, pensando que la quería violar. Y ordenó la muerte de Amán, sus diez hijos, y tomaron venganza en más de 500 seguidores y patrocinadores del complot contra los judíos. Los que planifican amar por lo regular, terminan destruidos en sus propios planes. Tenga cuidado lo que usted maquina aquí y después. Es muy peligroso. Porque siempre terminan destruidos. Amán siempre termina ahorcado en la horca de Mardoqueo. Escuchen eso. No haga nada que haga caer a nadie, porque Dios no se va a quedar tranquilo. Dios va a tomar ese asunto bien en serio. Amán muere en la horca que hizo para Mardoqueo. La misma horca que hizo por consejo de su esposa, familiares y amigos. Fue utilizada para quitarle su propia vida. Cuídate de los consejos que recibe de la gente. No todos los consejos que la gente te da vienen de parte de Dios. Cierra tus oídos al chisme. Cierra tus oídos a lo que la gente quiere poner en tu corazón. No permita que Dios te dañe el corazón. No recibas cosas que no vengan de Dios. Mejor mándelos a ayunar y a orar. Que Dios se encargue de ellos. Dios salva a su pueblo. Y todo esto por una simple campesina. Usó a una simple campesina. Siendo la reina del imperio más fuerte que existía en ese tiempo. Qué bonito que Dios usó una campesina y la hizo la reina más fuerte de ese imperio. Ella reinaba sobre 127 provincias. La pobretona, la que no tenía estudios. La que no tenía, la que le tocaba hacer las cosas en la casa. Y ahora tiene siete doncellas a su cargo. Que le hacían todo. Eso es lo que Dios hace. Dios se glorifica con quien quiere. Dios usa a quien quiere. No critiques cuando Dios usa a otra persona. Más bien ora por esa persona para que Dios le siga usando. Porque para un propósito Dios trajo a esa persona para glorificarse en esa vida. No sea piedra, no sea piedra de tropiezo. Cuídate. Termino y concluyo con esta predica. Dios usa gente simple. No importa tu situación, tu grado de educación, como dijo la hermana Sonia. Dios no le importa eso. Tu posición económica tampoco. Dios no está buscando eso. O social. Dios también te quiere utilizar a ti. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Y yo te voy a dejar con estas palabras. Solamente acuérdate de estas palabras. Atrévete a entrar a la recámara del rey. ¿Te atreverías sabiendo que si el rey no te quería ver ibas a morir? Pues yo te invito que te atrevas a entrar a la recámara del rey. Hasta aquí es mi parte hermano Guillermo. Si puede orar. Alguien necesita la oración, el hermano Guillermo va a estar orando. Y que Dios le bendiga y espero que el Señor le haya hablado con mi reflexión. Dios le bendiga.